Música Esta mañana un trailer volcó sobre circuito interior, a la altura de la calle Puerto Arturo, con dirección al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con los reportes, el conductor, de 20 años, iba a exceso de velocidad lo que provocó que perdiera el control, se subiera a la banqueta y se volcara. Debido al accidente, un carril lateral fue cerrado a la circulación para remover el vehículo, el cual transportaba cerca de 15 toneladas de cajas con ajos. No hubo personas lesionadas, sin embargo, elementos de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, tuvieron que arribar al lugar para para restablecer la energía eléctrica de la zona debido a que un poste de luz y varias luminarias fueron afectadas por el impacto. Música